El goteo de cierres de sucursales bancarias en zonas rurales ya ha llegado a algunas localidades de la Vega Baja como San Fulgencio. El Banco Sabadell ha anunciado la clausura de su oficina, ubicada en la Plaza de la Constitución en pleno centro, pese a los esfuerzos y negociaciones desplegados por el Ayuntamiento para evitarlo. Lo que sí ha conseguido es un acuerdo para mantener un servicio mínimo para los vecinos de dos días por semana en horario de 9 a 12 con cita previa así como los días 25 de cada mes. Del mismo modo se instalará un cajero inteligente en el que poder hacer ingresos de efectivo y pago de recibos. El alcalde de San Fulgencio, José Sanpere, ha lamentado esta decisión unilateral adoptada por el banco y ha anunciado que trabajará para que esta o cualquier otra entidad se instale en el pueblo. La ciudadanía de San Fulgencio ha iniciado también una recogida de firmas para manifestar ante la entidad bancaria su disconformidad con esta decisión ya adoptada en otras zonas como San Bartolomé.